Se me han roto en el camino, mi arpa y gatita vieja Mi arpa y gatita vieja, se me han roto en el camino, mi arpa y gatita vieja Que a gusto vengo descalzo, aunque me queme la arena, vengo cantando ea la ea Se me han roto en el camino, mi arpa y gatita vieja Nada en la uvita de la noche vieja, el son de las campanas Y no te pido más suerte, que el caminito pa' andar, vení rocio a verte El fuego de la arena, traigo en las botas Traigo en las botas, el fuego de la arena Traigo en las botas, traigo en las botas Y la voz de cantarte, la tengo rota Y la voz de cantarte, la tengo rota Y la arena, al que va caminando Y la arena, al que va caminando, le dan huella De la marisma, traigo en las botas, la piel morena De la marisma, traigo en las botas, la piel morena Y también traigo en las botas, la piel morena Y también traigo el alma de gracia llena Y también traigo el alma de gracia llena Y aquí Rocío, te traigo lo más hondo Y aquí Rocío, te traigo lo más hondo de mi sentido Yo vengo de penitencia, en nombre de mi abuelo En nombre de mi abuelo Yo vengo de penitencia, en nombre de mi abuelo Yo vengo de penitencia, en nombre de mi abuelo En nombre de mi abuelo, que me dejaron de herencia Si el de Coria en los cielos, bendita sea la herencia Que dejaron mi abuelo Siglo y medio transcurrido, desde la primera vez Que Coria vino tu nido Y siglo y medio del juez, aquí me tienes Rocío